Bajo un intenso aguacero en el cual se mantuvo esta torrida de base, corrió la séptima etapa de la vuelta a Costa Rica, entre Puerto Limón y Paraíso de Cartago, donde ya la montaña comenzó a fraccionar más el giro a nuestro país. Durante el recorrido de hoy hubieron dos metas volantes, las cuales fueron ganadas por José Vega y Henry Rave, y dos premios de montaña de segunda categoría ganados por Edir Godínez y Juan Carlos Rojas respectivamente, para luego ingresar a Paraíso de Cartago, donde José Adrián Bonilla, hijo de esta tierra, logró dejarse la etapa en el sprint final con el Rey Juan Carlos. Mucho orgullo, mucha felicidad, porque está toda la gente que me conoce, ya el año pasado terminó aquí en la etapa, pero no estaba tan bien como este año como para ganarla, y cuando este año me di cuenta que había una final aquí en Paraíso, pues siempre lo tenía marcado ahí en el calendario, gracias a Dios hoy se nos dio, y contentos porque subimos en el segundo lugar de la general. Así es, hoy Bonilla venía sumamente fuerte, aproveché eso, veniendo en mi rueda con él, y entre los dos campeábamos, porque a él nos servía para la general, a él para la etapa, y a mí para la general, y así lo hicimos, gracias a Dios se nos dio, y estamos bastante bien, esperemos también mañana amanecer con buena salud también. La clasificación general tiene ahora como sublíder a Juan Carlos Rojas de la Junta de Protección Social, con un tiempo de 23-21 con 17, y de segundo lugar a José Adrián Bonilla con 1-31. Por su parte, Gregorio Urenes está ahora a 3.20 del líder. No podemos estar triste después de un gran trabajo que hemos venido haciendo, la verdad que gracias a Dios, que nos permite hacer lo que nos gusta, igual el deporte es así, se gana y se pierde, y hoy pues nos ha tocado bailar con la matea, pero gracias a Dios estamos acá todavía, y no, contentos de todo, de estar por acá ya.